Sí, en general la municipalidad, porque acabamos también de venir del canchón de obras públicas y también tienen los camiones parados, no tienen insumos y en general no pueden salir a trabajar por cosas elementales como por ejemplo que no les compran las baterías de los camiones. Pero así están en tránsito, tránsito también. Hay un total vaciamiento por todos los canchones municipales. Acá acabamos de ver y hemos sacado fotografía de los baños que están completamente desahuciados, da asco entrar a esos baños, ahí tienen que ir estos trabajadores. También tienen las camionetas y móviles paralizados porque no tienen plata, o supuestamente no tienen plata para repuestos o para comprarle una batería. Todo esto ya lo venimos viendo durante los 12 años de ISA y ahora continúa con Sáenz. Sin embargo, queremos denunciar que en realidad plata hay. Se está yendo para seguir sosteniendo los contratos de las empresas. AgroTécnica Fueguina se lleva un millón de pesos por día. Siguen con contratos de empresas que hacen bacheo, por ejemplo, que son empresas privadas, cuando lo puede hacer la municipalidad. Entonces hay toda una política de vaciamiento de los canchones municipales para seguir sosteniendo los negocios de los contratistas. Ayer el intendente dijo que es extorsivo el paro, que están tratando de coaccionar para que les den plata por el milagro. ¿Esto es correcto? ¿Es justo? No, de ninguna manera. Los trabajadores han dicho que incluso van a ir a trabajar en el milagro porque son compañeros que son muy sensibles al hecho de que la gente necesita una regulación del tránsito. Nosotros desde el Partido Obrero venimos a solidarizarnos incondicionalmente con estos compañeros y además de traer nuestro apoyo, vamos a replicar este reclamo en el Consejo Deliberante. La semana que viene vamos a presentar un proyecto de resolución con todo el pliego de reclamos de estos trabajadores. Y desde ya, además de traerle nuestra solidaridad, nos estamos convocando para salir a movilizarnos. Mañana a las 19 estamos concentrándonos en la plazoleta Cuatro Siglos. Vamos a invitar a los compañeros a participar, junto con ellos a todos los compañeros de distintos gremios estatales que hoy están sufriendo esta miseria, tanto la miseria salarial como el vaciamiento de los recursos del Estado en función de seguir sosteniendo empresas privadas.